Nos encontramos en nuestra casa, en Vía XSports, porque hoy día transmitimos en vivo y en directo la final de la LDP. Movistar Optics frente a Forius y M. van a dejar al todo, por el todo la gueta del invocador y nosotros vamos a estar mostrándoles a través de esta nota, todo el backstage y todo lo sucedido a través de las pantallas de Vía XSports. Estamos con el Elmo. Oye Elmo, ¿cuáles son las expectativas por hoy día? O sea, en la apertura vimos a ganar a Furious Gaming, ahora viene la segunda oportunidad de que Mox pueda ganar una serie que hasta el momento no ha ganado a Furious Gaming, imagínate. Siete series, ninguna va a parar a las cuadras de Mox, todas para Furious. Y algún favorito, ¿no? ¡Ay! Si te soy franco, yo no soy de favoritos, no te puedo mentir. Pero creo que Furious Gaming se ve sólido. En el final de la LDP, Mox, Movistar Optics frente a Furious Gaming. Amigo, ¿cuáles son tus expectativas de lo que vas a hacer hoy día? O sea, yo siempre le voy a Furious. A Furious y a Isurus. Creo que Movistar Optics tiene que tratar de lograrlo hoy día, porque ha perdido muchas finales seguidas. Y para nosotros también, estar acá y presentarnos aquí y estar ocupando este estudio, que para nosotros es tan importante como canal, es un honor también tener la final de una liga tan importante, la liga de videojuegos profesional, la liga chilena. De hecho, sería como este teñido. Alguien me decía por ahí que un equipo de Movistar ganara la Copa Intel. Es como que, ah, sería que fuera así. Es como la Copa McDonald's que la gana Burger King. No, son bromas, son bromas, son bromas. ¿Cómo veis lo que va a suceder hoy día? ¿Habrá alguno bloqueo importante? ¿Cómo vean los jugadores? Siempre el meta es como bien intrépido. Igual a mí me da mucha nostalgia junto con hologramas. Vivimos la experiencia. También acá está Vito Martínez, que vivimos lo que vendría siendo la LLA, que estuvimos ahí en presencial. Entonces, igual eso fue bastante interesante, obviamente, como experiencia. Así que lo pasamos muy, muy, muy bien. Movistar Optics. Y aparte, aquí hay algo con una caster ahí, parece, de la LVP. No sé, no sé qué será. No sé, ¿de qué caster? No sé. Gonzalo. ¿Puede ser de Ray-Wan? Es que es bastante atractivo de Ray-Wan. Entonces, como que puede ser por ahí la cosa. Puede ser la cosa por ahí. Un fanático hoy día de Movistar, ¿no? Sí, yo voy por Movistar. En realidad, más que nada, porque el equipo es chileno. Son jugadores que ya hemos casteado también con Bomba. Tanto Tirewolf, Crazy Dude, también que lo hemos visto. Tanto en Caregé como Isul, respectivamente. Entonces, para mí igual es como también un poco de nostalgia, como decía Bomba. Y un poco también de que siento que Furious Gaming quizás le pueda jugar un poco en contra del jet lag. Porque sabemos que hay muchos jugadores argentinos que han venido a Chile o que han tenido que bajar para estar en esta gran final. Entonces, siento que ahí también puede afectar un poco el jet lag y quiero apoyar a Chile en este caso. Bueno, también uno de los rostros importantes de nuestro canal. Estamos con la Cali, una amiguita. Que hola, cada con los rostros importantes. Oye, no tengo un pedazo de pan porque me he comido todo el cátedro. Sí, la verdad es que nos dejó así. No estaba muerto de hambre, gracias a la Cali. El primer torneo presencial que tenemos en el canal LVP. Tú has visto un poquito la gente, todos los jugadores. Sí, súper feliz y emocionado porque aparte es la primera vez que están acá presentando la LVP. Hemos trabajado con la LLA y eso ya lo tenemos con Maxi. Claro, pero la LVP no, entonces son rostros nuevos. Estamos conociendo también equipos. Yo no estoy muy involucrada con la LVP. Furious Gaming está en la final y yo ahí le doy con todo. A Furious. Bueno, estamos con una de las invitadas más importantes de este torneo. Aquí estamos con la copa. La copa, la hermosa copa, la que desea Furious, la que desea Movistar Optis. Aquí está con nosotros. Esto se lo va a llevar el que gane en la grita del invocador el torneo y la final de la LVP. Y se podrá, se podrá tocar o no, se podrá, no, me puede retratar, me puede retratar. ¡Suscríbete! 3 a 1 y son campeones de este torneo de clausura 2022 de la Liga de Honor en TEL. Y sí, ellos van a pasar a fase directa de grupos en el regional en búsqueda de esta operación retorno que acaba de dar un escalón muy importante, muy importante. Y vemos a los jugadores que ya están gritando a Bryaron con todo el ánimo del mundo. Y el resto se lo toma con calma. Lo saben que querían ganar la final y lo consiguieron por un 3 a 1. Se acaba la historia de este campeonato y está escrito quién es campeón y se talla en mármol. ¿Cómo fue la experiencia de estar en la competencia de la LVP? De pasar, de ganar la final y tener la posibilidad de estar en la LVP de nuevo. Y bueno, o sea, la experiencia de jugar presencialmente siempre está buena, la verdad. Se perdió un juego, pero igual siempre se tuvo la serie bajo control, así que, no, chico. Fue mi primera vez presencial, toda mi carrera, pero la verdad es que la sentí igual, pero a la vez especial. Qué bonito es la copa que le dieron, chiquillos. ¿Hoy la puedo tomar? ¿La puedo? ¿O esta es la que se ganó For You Gaming? O sea, estamos bien, estamos cómodos, sinceramente. Obviamente lo importante es el regional, promoción y relegación, pero queda tiempo para eso realmente. Hay muchos equipos buenos y ganar la LVP como que está bien, pero sinceramente el objetivo es otro. Hay cosas como que los equipos de la LVP son mucho mejores, entonces, nada, hay un camino que recorrer todavía y esto todavía no termina. Yo me llevo el trofeo, ya chiquillos que estén bien. No, es mío, pero fue bueno, fue bueno. Bueno, terminamos otra jornada, la verdad que fue una final increíble, nosotros lo disfrutamos y la pasamos bien a través de las pantallas de Vía Existe. Voy a tener que barrer aquí todo lo que... Eso era, dirán cualquier confeti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!